Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, yo soy Taller, estamos en vivo ahora en Twitch.tv barra Taller, jugando por primera vez Sifu. Me dieron el acceso anticipado, el cual es la edición básicamente deluxe que te brinda 48 horas para que puedas jugar antes. Está en español, lo cual me sorprendió, bueno, al principio del juego no podés elegir el idioma y ya pasamos todo lo que sería el... nada, eso del bridge, todas las huevas desde el principio. Y les iba a comentar acerca del juego. Yo vi los trailers, me parecían muy interesantes, me gustaban muchísimo. Sé que son de los desarrolladores de Absolver, que me gustaba mucho el sistema de combate, pero el juego era medio, medio. Y después lo jugué en Xbox o en PC, ya la verdad que no me acuerdo bien en qué plataforma lo había jugado hace mucho tiempo. No lo terminé en Absolver, pero bueno, a este le tengo muchísimas ganas de lo que me gusta y lo que va a tratar. Medio que lo que tiene el juego es que cada vez que morís, vos respawneás o reaparecés más viejo. Entonces vas a ver que el personaje empieza joven, como si estuviera de 18 o 20 años, no sé bien de la historia de la trama. Entonces, por ahí en un momento, si morís demasiado, tenés un personaje súper viejo, todo canoso. Y tengo entendido que si sos viejo, lo bueno que tenés es que tenés más daño, porque tenés más experiencia en combate y a la vez también recibís más daño. Entonces, hay que tratar de no morir mucho. Igual es un sistema de combate medio complejo, así que bueno, vamos a probar a ver de qué va. Eso más que nada. Listo, vamos a darle inicio. Agregaste, buenísimo. Se escucha bien, se ve bien, todo perfecto. Vamos a darle inicio. Bueno, acá está. No sé de cómo se llama. Modo foto continuar. Ah, ¿por qué? ¿Pero para sacar la fotito acá? ¿En cámara libre? Hazte una foto conmigo. Ok, era un logro. Uh, así empieza. Che, bonito el modo foto. A ver, ajuste la foto. Ni lo jugaba. No, vamos a salir. Después sacaremos fotito ahí, tranqui. Ok, lo bueno es que puedo mover el D-pad y... No, con el D-pad no. Ok, hablar es fácil. Ok. Pensé que había llamado la atención a alguien de afuera. Veo que no. What's going on? Who are you? Get out of my way. Leave him to me. Stop. Wow, las secuencias están muy buenas, manito. Oh, mano. Está. Ok, es el para arriba, básicamente. Uh, debería haberle hecho bloqueo al de atrás. Ah, va. Muy buena la posición. PJ, a ver. Lo fuerte es que entremezcla entre piezas y patadas. Está re cagado. Bueno. Bueno. Mantener el LT es como que hace un modo blanco y negro que no sé para qué sirve todavía. Shun-sei. Ah, vamos por acá. No sé la caligrafica en la que viene predeterminado. Vamos a ver. Contalla completa. Ultra rendimiento. Eh, ocultar HUD. Ah, está bueno. Se puede ocultar directamente. Va a ser como super clean eso. Un segundo, a ver. Un video. Todo al máximo. Perfecto. Esa es la solución de contraste. Aplica un contraste alto al juego en los personajes azul. Los objetos rojos, amarillos, sobre un fondo oscuro. Pa' acá. Pero, oh. Pero los hace así. A ver. Quiero probar esto. Wow. Ah. Lo podés jugar como si vieras básicamente el hitbox, ¿no? Y lo diferencias mucho del fondo, así. Qué interesante esto. Pero igual lo voy a sacar. O sea, no queda tan vistoso para... Para lo que sirve la campaña. Para diferenciar así del fondo, está buenísimo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo? ¿Y este? ¿Y este? ¿Vas a pelar con este? ¿O qué onda? ¿O es compañero? ¿Se puede correr? No, no veo. Ah, sí. Voy a hacer un movimiento de costado con el RT, parece. No hay nada hecho. Ok. ¿Está por arriba? Acer, acelerar. Ok, esto es para correr. Sprinter, básicamente. ¿Vamos por acá? Bueno, amigo. Ufff. Facilitos estos, ¿eh? De momento, no está complicándose mucho. Se puede agarrar todo con el RB, creo. Ah, se lo lanzas. A ver, voy a probar con la... Villita. Claro, es para tirar cero. No sé si hay que mirar para el piso cuando lo ves. Me gustaría no mirar para el piso, porque si no, perdés el eje del combate, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué? Opa, opa. Oh, lo sostienes duro si le clavas el parry, ¿eh? No se puede. Él es más RT, él la voy. Bueno, ese Ragnol fue medio raro. Qué limpio que se ve el arte. Me gusta muchísimo. Acá arriba no se puede acceder. Me encanta que me detiene solamente una caderita. Tipo, a ver, 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 a poder saltar. Si no puede ser así. No, no se puede. Otra zona para investigar, no. Solamente directo por acá. Es muy Kill Bill todo, ¿no le suena? Oh, perdón. ¿Dónde está? Aquí estamos buscando. Por acá. Ah, yo no soy Sifu. Es el don este. Ah, yo no soy Sifu. 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 Muchas gracias Por volver aquí esta noche Me has dado una segunda oportunidad Esta vez Hacer lo que necesito Ok Me parece que esta pelea va a estar complicada Uh, uh, para, 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 ataca Muy grosso Voy a bloquearlo un poco ahí Uh, le costó una banda, ¿eh? Uh, le costó una banda, ¿eh? Sí El parry tiene que ser exacto, ¿eh? Lo que veo Ah, él también me metió parry ahí, ¿eh? Cuando saben pelear Ok, me sirvió eso Desviarlo ahí Wow, es rápido, ¿eh? Es rápido Nada que ver con los otros guachines Eran re pepe Venga Voy a contrarrearlo básicamente Como que hace unos combos y A ver si, ya creo que lo desestabilizo Ah, me equivoqué Tengo que haber cercado más ahí Bien Oh, ¿quién está ahí? Oh, ¿quién está ahí? Es clásica película Karate de Asiático, ¿no? Ok, el eje de tu personaje, ¿chico o chica? Ahhhh Muy bueno Un plato Está una pasada, ¿eh? Está linda Bueno Se los farmearon, ¿qué pasó? No, no, no La iluminación Que linda la iluminación, no? No Una re peli, eh? Parece El botánico, rechazarse bien Es más, eh? Ok Está muy bueno el sistema de combate, es muy responsivo Que lindo Evita ataques altos Eh LB más LS abajo Ah, creo que lo hice, pero salió medio como lorto Ok Interesante que la intro sea parte del tutorial Así, no? Opa! La wea se puso intensa Ok Estoy probando el bloqueo Me parece esto, hay mucho movimiento aquí ya No 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 Si Laseo Hasta que bajo A mantener Ok Hay que mantener Amigo me siento re mal Es una señora vieja Bueno, no me siento mal Ok, ok Sé como bloquear abajo y arriba Jordan Lajani Derecho al creativo Vamos padre Te aplico unas par de piñas Opa Eso que me puso en blanco y negro No sé que anda Uhhh Doleo amigo Me está costando este Me está costando un poquito Voy a zapatar Ah, que onda pa Ya está, lo estoy Ya está Sifu 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 El incienso, todo muy bonito Amigo, re artístico todo el fondo Muy lindo esto Todo para fotos Literal, ¿no? A ver, si se puede acá Ah, golpe de palma lo tengo acá adelante Tras adelante, golpes de rayo tras desviar Después de desviar apretas la X Ok, hay que mantenerlo Ok, hay que mantenerlo A ver esto Ehhh Hola a ver el incómodo, ¿todo bien? ¿Se puede acercar el objeto? Acercar vista con el RT Ok, alejar Este es aquel que tenemos que matar, ¿no? ¿Me parece? New Wave El Museo No sé qué indicará todo esto Después vamos a ir viéndolo cuando vamos desbloqueando Vamos a salir Árbol de habilidades Concentración de giro 360 Ataque de concentración coste de 2 barras Ataque limpio con vara Que puede derribar al mismo tiempo múltiples enemigos Desbloquear Ok Concentración barrido fuerte Esto vamos sirviéndolo a poco Como no tengo experiencia para gastar ahora Este cuesta una barra Es barrio fuerte El otro lo tiras al piso Pero no lo tiras así Tipo tan estuneado Como le pegás una gamba Este le pegan las dos Y este Gran avance hacia adelante Patada rápida Vamos por acá No, no hay que ir Hay que ir por acá Ehhh No sé si tiene que gastar alguno, ¿no? Porque no puedo No, edad 20 años Ahí está, ya me aparece Acá, nada Bueno A ver esto Bajar el botánico El que me cortó la garganta aquella noche Es el primero en mi lista Está metido en una banda donde trabajaba como botánico Nunca sale de ese almacén Entonces Vamos a ver este almacén No Bienvenido a un santuario Ah, lo puso acá directamente Si, pensé que decía mi hora Pero nada que ver Vamos a ver Lo colocara Y... No puedo marcarlo O algo así Vamos a dejar el objeto Alejar vista Nada Ah, que tenemos Para practicar, ¿no? No puedo Analizar situación Cambiar el comportamiento de la IA Ok Agresividad Ok, esto es para practicar básicamente Ok Voy a practicar bloqueo un poquito Estoy medio en el horno con eso Siento yo Ok Ok, como que puedo bloquear dos veces Quiero ver eso de De volverle con el... Con el golpe Vamos a ver, voy a cortarlo No funciona eso de volverle con el golpe Después de desviar Pero bueno, voy a ver como funciona Por ahí me aparece en pantalla, ¿no? Eh... Acá Creo que debería chequear todas Rápido No creo No creo Porque esto se desbloquea después Con 1500 de experiencia Tengo 0 experiencia Así que no... Falta Y acá que aparece, a ver Ah, la zona ocupa Elegí las zonas a donde vas a ir desde acá Ok, esto es lo que me faltaba para empezar Bien Bueno, che, es muy limpio La interfaz, ¿no? Me parece muy linda Muy bonita A ver, cargando A ver, cargando Vamos a entrar al almacén este Esto no lo puedo saltar No podría ser Por acá no puedo pasar Acá no Chupala No quiero perder el multiplicador Así que vamos a darle a pleno este, ¿eh? ¡Ah! Es bastante corto igual Ok, ok Vamos para acá Sentí como una especie de popping recién Uff Mira que encontramos, ¿eh? Mira lo que encontramos Vos las bolas A su casa Bueno, ya tenemos linda experiencia A esto no lo voy a dejar ni tocarme Si puedo Ahora es cubi No hay nadie Esperame Recién vio algo O parecía algo como para investigar Flashe Creo que flashe Me la arraba con el que estaba dormido, vos Igual por acá entré, LOL Si vas por acá, no No, por donde entré Tupá 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 Por acá es Nota de los hermanos Investigar Cerrado hasta que nosotros lo digamos ¿Ah, no puedo abrirlo? Ok, de ninguna forma ¿Y cómo lo abrimos? A ver Habrá alguna llave en alguna parte, me parece En otras casas no puedo entrar Acá está todo bloqueado Voy a subir más arriba Voy a subir más arriba Uff Cuanto valía? Creo que el primer movimiento valía como 500 y pico de experiencia Algo así Está potente pelear con esto Me está agilizando bastantes cosas Te saco... Cuatro golpes, una banda de vida Ok, solamente tengo que correr Voy ya Me encantan las animaciones boludo Lo que me gustan las animaciones boludo O sea Siento que es como sleeping dogs Que se agarra de cualquier... Uh, para la patada esa que onda pa? No, 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 conmigo no Ah, buenísimo Leo la morada, investigar La droga que se produce aquí aparece hace unos años tras la muerte de mi padre Y su uso se ha extendido por toda la ciudad ¿Qué es eso? Tengo uno, dejo el otro A la verga, estoy en la becha Uhhh Es un beat'em up ahora boludo Literal Holy shit Muy bueno El cambio de cámara sí está buenísimo El cambio de cámara sí está buenísimo El cambio de cámara sí está buenísimo Ooooooooh, sentadísima Ojo, creo que se lo bloquee bien ahí al chambol este Opa No me pegues pa' con eso Ok Uy, la piña alta No, ya morí Y mi vida, ¿en dónde estaba? Esto es contador de muerte, eso aumentará En uno con cada muerte What? No vi mi vida Que la estaba perdiendo tanto ¿Será tipo... Que no reaparece? Me dejé guardar Ok, pensé que perdía la experiencia Pero al parecer la juntás Y la podés gastar acá Cada vez que respawneas Quiero ver si puedo hacer Creo que la patada rápida está piola No sé cuánto daño le hará El barrido fuerte Esto lo derrigo por un momento Y esto impacta a varios enemigos Si es que tengo Tengo una vara Lo cual no sé si tengo todo el tiempo de vara ahora Voy a desbloquear este Vamos a desbloquear ese Perfecto Es básicamente el mismo barrido Y ya está Bien Ah, ¿me puedo rendir? Con el Start Y vamos a resucitarnos Cuando resucites El contador de muerte Se engañará A tu edad Ok Ahí está Te vas haciendo viejito Claro Igual la vida Ustedes no la están viendo Y yo tampoco la estaba viendo Porque la tengo en la cam Voy a correr para acá Un poquito más acá Así ustedes ven todo Espera que la vida también la está tapando así Más abajo Bajo Ahora si no Sí Ya va Ahora entiendo lo de lo que se refería con respecto Bueno, morís Añadís No sabía cuánto tiempo añadía Yo pensé que añadía cinco años O algo así Pero es Un año por cada vez que morís Te añade El chabón se va haciendo más fuerte Igual con esos años Pero Recibe más daño Ahora hay que ver cuál es la etapa ideal ¿No? Tipo si te quedas a los 35 años Pegas una banda Pero a la vez resista No tanto daño Como con 50 años Por ejemplo Eso sabrá forma de Recuperar la vida ¿No? No me impactaron todavía Yala Vamos a ver por acá Tenemos algo en estas camas No 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 Venden falopa verde Tengo que evadir esto Boludo Porque si no Me puede hacer pija la vida No está bueno Pelar contra varios No Oh Me sacan a banda Con el caño ese Amigo No 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 puedo permitir Que me pegue tanto Boludo Ok Me tengo que cuidar mucho La vida Boludo Este es el que quiero Sentarlo Porque me saca Una banda de vida Posta Con El caño ese Opa Este es el que pega Una banda Al boludo Al boludo Ah A ver What Me pego Con No botella No agarro What Amigo Cuanto vale 500 Ni siquiera junte Uuuu Se re picantea Con armas Hay que tener cuidado Con los chabones Que vienen Con el impacto Fuerte Y con armas A ver Si va Lo bueno Que las animaciones Oh Recupero vida Si No No me pegues Hija de puta Esta re agro Que onda Oh Por que pega tanto Las cámaras No me están Ayudando Mucho Es lo único Que no me gusta Igual va Recuperando La vida Ya también Ahora si No No te atrevas A agarrar Eso hijo de puta Me va a hacer pija Este boludo Tengo que agarrar Yo las armas Primero boludo Si no Ok Este que onda Que pega una banda Ojo No lo puedo tirar Boludo Me lo bloqueo Re bien Ah Boludo Que paja A ver Algo que me permita A ver Tengo que ver Otras cosas Voy a tener que leer Bien Cuáles son las habilidades Que necesito Para gastar Concentración De aplastar cabeza En el momento Atrapar armas Uh Esto está muy bueno Esto está muy bueno Algo para sacar Armas no habrá Concentración De golpes verticales Costo Dos barras Me parece Que todas estas cosas Las que están en gris Las voy aprendiendo A medida que me voy Haciendo viejo O debe ser Que me las quitan A futuro No sé si me las dan O me las quitan Onde me hace Mientras Más viejo me hago O no aprendo técnicas O no me permite Hacer otras cosas Vamos a ver Me parece que las desbloqueé En realidad A ver esto de acá Contraataque desde el suelo Lanzo un objeto De un arma Directamente desde el suelo Esto me parece Guerra fluida No sé ustedes Que piensan Que tipo Lo tenés que hacer Yo creo que Esto me gustaría Una patada hacia adelante O debo Atrapar las armas Creo que es muy importante Las armas Vamos a desbloquear Habilidad Y resucitamos 26 años ¿Cómo? Me suba la edad Lo estoy empezando A ser canoso ya ¿En serio? Ya empezando A estar empezando A ser canoso ya ¿Qué? Este juego Edad 26 Puntación de 370 Que dice Elige una recompensa Reservar el equilibrio Aumenta el equilibrio máximo Saluda al eliminar Aumenta la salud al eliminar Esto me gustaría H Ok Después tenemos mejoras de acá Ganancia de equilibrio Depende de la puntuación Me parece acá Impacto del desvío Aumenta el impacto del desvío El equilibrio del oponente Voy a probar esto Muy bueno Ok Hija de puta El contraataque Es ser una banda Me sacaron Dos situaciones Con esta pie Voy a investigar Si hay algo Para agarrar O para lootear Por acá No hay nada Vamos a hacer el salto ¿Y este? ¿Primer boss? Ok Ok No Yo hice LV para abajo Amigo Ahí Ok Pega 3 así cuando hace Estar la animación Ok Bien Hay que mantener LV Y apretar para abajo Pues yo lo aprieto una vez Sin querer Y la cae Es duro Es duro el juego No es tan fácil Es durito Ok 370 370 Y si resucito acá A ver 28 Me cuenta la cantidad de personajes Que maté me parece ¿No? Para No Yo apreté Ay Dios Esto es difícil Y maté Y recuperé Un poquito de vida Me descontó Un año Me parece Ahí ¿No? De los dos Que me iba a dar Billetes Investigar Dinero Y dinero De la droga Y las extorsiones Sin duda Y también De los escenatos Por acá Por aquí A su dereita Se moría Se moría ¿Viste? O debe ser Un contador De voces De enemigos Del nivel ¿No? Que aparece dos Aparecía dos antes Creo que podría sorprender A esta que está atrás ¿Qué? Voy a pasarme De este lado Como para No No lo puedo agarrar Tengo que hacerlo En el momento Que No Este lo tengo que Proteger ya Boludo Tengo que operar Ya Boludo Este chabón Voy a hacer pijas No Lo que era un turn Acá Boludo ¿Qué onda? No Voy a pasar Al otro lado De la coleste Se lo termino Ahí va Me recuperamos Vida de paso A este A este le voy a pegar Porque si no Me va a hacer bosta Después Y además Tiene un arma Con lo bueno Es que recupero Vida Cada vez que Opa Cada vez que Mato a alguno Esperar con dos No sé si están Bueno Voy a separarme Acá Va Bien Que se pase Uy Espera Hace de slide Con Movimiento Ahí ¿Qué pasa amigo? No puedo ver Nada acá Boludo Ok Voy a pasar De este lado Que estaba Medio low Está Es re intenso Boludo El juego No Me está sirviendo Más los ebay Que el loqueo Boludo Ahí está A ver si recupero Vida con este Ay hijo de puta No sé si el ambiente Me está sacando Vida Porque no estoy Chequeando La barra de vida Cuando Bueno No recupero Tanta vida Igual Muy buenas Estas animaciones Así Boludo Vamos por acá Ah Acá había algo A ver ¿Qué es lo que tenía? ¿El dinero era? O otra cosa No es otra cosa Esto Poyete del club La quepa Pintidos El club Es donde Espero enfrentarme A John He oído Algunos de los matones Decir que se iba A postar Algo esta noche Bien Vamos por acá Vamos por acá Vamos esto De gratis Así que Se cerró Ok Ahora me aumenta Menos vi Menos Años Me parece En la pelea No te saques Eso Porque te va a cagar Piñas A vos Ya va Bien Recupera algo De vida Manojo de llaves Será más fácil Moverse por el almacén Tendrá llaves Bien Genial Vamos a ir por acá Puerta Puerta en el mall De metal Esta es la puerta Que mantiene su dinero Sucio Por acá recto Tenemos uno abajo Me hizo una especial Al toque Me recupero Una A ver si viene Para acá La sé que alguien Vino para acá Uy Uy No, no, no Este tiene barrote Son una banda Todos tienen barrote Ok, boludo Ok, ok Debería tirarme Para abajo Pero yo Bien Papo Eso no estuvo tan bueno ¿Me puedo tirar para atrás? Sí Ok Me la llevé a esta A la colorada A la colorada Este acá Me está teniendo La pija bastante llena Pero tiene mucha stamina Creo Bonibade Me metí ahí A tu casa A este Lo llevamos No, hijo de puta No sabía Que me estaba haciendo La animación esa Este está re agro Boludo ¿Qué onda? Bien Se lo rompió Ok Lo puedo recontra cancelar Es mucho el timing Que tiene este juego Boludo Demasiado Va Opa La otra Pensé que no lo podía bloquear Pero Le metí un block Sin querer Bien Me llevo a la señora Buena Buena Bien Esta parte No me costó tanto Uh, recupere Banda de vida ¿Qué pasa acá? Flor morada Se usa para crear La niebla morada ¿Habrá algún item Piola por acá ¿Nada más? Pa, 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 pa No hay nada Está produciendo Falopa full Eh, voy a ver si los otros palos Hay alguno que sea De caño Voy a cambiar Voy a cambiar por esto Por si Está más nuevito Es caña Igual De azúcar ¿No? Uff Me da igual Me espera Opa Uy, que estoy recuperando Vida a pleno ahora Me tengo que cuidar mucho Me gustan mucho Los ultimates Porque encima Dependen del ambiente Si este chabón Si no se pegaba Contra este borde No iba a tener Tipo ¿Cómo se podría decir? Como que le pegó Justo La parte baja De la espalda Y No hubiera No hubiera poder Hubiera pegado Como el ultimate Digamos El último toque Para derribarlo Está bueno Depende del ambiente Y como estés peleando En la zona Y como lo zones vos Igual hay veces Que es pura spam De botones Tratando de evadir Todo Pero bueno Creo que Recomendación O sea Para mi personalmente Bloqueo cada tanto Y a veces Mezclo el El slide A cada rato Te hace zafar De muchísimas cosas De momento Elige una recompensa Putación De desbloquear 3000 Ok Ganancia de concentración Aumenta la ganancia De concentración Tras un desvío Y esto de acá Reserva de concentración Añade Media barra de concentración Aumenta Competición con arma Aumenta el daño Con arma Y el impacto En el equilibrio El oponente Contador Contador de muertos Inicia Contador de muertos De cero Muy bueno Esto Boludo Ah claro Igualmente Tengo Contadora La tengo a cero Aumenta El equilibrio Máximo Aumenta La salud Al eliminar Esto aumenta De 40 Voy a aumentar Esto Yo es que Trato de farmearlo Me lo tengo Que aumente La salud Cada vez Que mato a alguien Me parece Que es muy buen Perk A ver Vamos por acá Ah que onda Espera ¿Había algo? Si Esto es una caña nueva Tarjeta Ups Patalón ¿Cuál fue la tarjeta? Ahí está Aca Eh Acerca Ahí está Si De cuarto a 206 Debe ser para abrir La puerta Nomás ¿Por ahí por la izquierda O por acá? Vamos a ver acá Parece la habitación Privada de alguien Ok Vamos 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 para arriba Que onda Que onda Opa Opa Uuuh Uuuh Para Es muy agro Boludo Vamos a buscar Acer la zona Para ver si encontramos Algo Con que pelear Opa Estaría bueno Pelear la cacha Me parece Acá Uuuh Amigo No me la esperaba Que iba a pegar así ¿Quién es este vago? Lo bloqueo Lo bloqueo Lo bloqueo Lo bloqueo El ataque Abajo Ay No soy nada Boludo Hijo de puta Ah Tengo que hacer Bloqueo alto Ahí Me va a matar Boludo Esto Cuesta Ah Tengo que aprender Movimientos Con lo Con el ambiente Si es que me lo van a brindar Ahí va Joder Voy a tomar distancia Esas mierdas Cuando las haces en el aire Ok La concha Metí un Adelantamiento Cuando no debía Ah Mirá Creo que depende De la experiencia Que tengas Que los podés Desbloquear Me parece Mejor Desbloquear De experiencia Alta Ahora Ya que tengo Dos mil Puntos Maestro de armas Coturio Usando armas Hasta que se rompa Ok Esto de acá Ejecuta una patada Delizante En carrera Que debiera De arriba Los enemigos Este está muy bueno Me parece Este de acá Puguetazo Entre pierna Uuuh Es la de Johnny Cage R Invertir un lanzamiento Esquiva en dirección A tu objetivo Después de un golpe Agarrarlo Ok Está acá Concentración de cosped Costas de farras De acá golpe agachado Usado Agarrar un desvío Y derribar al enemigo Con un lanzamiento Rápido Mantener Iría Después de un desvío Como que no me acostumbro A mantener Está piola Eso Me parece Que acá Lo que podría usar No sé Si la patada Es deslizante O la lluvia Que golpes Creo que sepas De spamear Como que cambiaría Esto Me parece Igual tengo dos Para desbloquear Me aumentará la edad Por esto Tengo enemigo Empujando Para seguir Terribando Ok Interceptar Gancho Invertir Lanzamiento Tema es ¿Cómo empujar Empujón de palmas? Primero tengo que desbloquear Este Y después Desbloquear La persecución De enemigo Empujado Ok Este de acá Maestría de entorno Cancelar Empujón Cuando te empujen Vuelve a estabilizarte No está bueno Esto Este de acá Ataca directamente A tu enemigo Solo bates Ah Solo con los bates Este de acá Ataque Con los gran avances Este me gusta Vamos a desbloquearlo Ya no tengo puntos Vamos a resucitar No sé La edad Que me va a dar Un año Lo estimo 29 Si Está bien Está bien Vamos a probarlo Un momento Ok A ver Opa No lo bloquee Eso Hijo de puta Me lo carré Cancelo Con el de abajo El barrido Ese No Bueno Me recuperaba Menos mal Dale No me hacía barrios Ahora me lo hace Cada rato Amigo No me desimpactaba Ahora me lo está Reimpactando Todos No 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 Eso no Me pegué Ahí Porque si no Cagué Puedo salir de esta zona Tengo que hacer que venga para el medio Creo Miren mal que bloquee eso Arriba Lo bloquea todo el hijo de puta Encima No Cada vez que hago eso Me cancela Ahí está Te voy a esperar a que termine una secuencia Él Ahora Por ejemplo Opa 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 No Pa Justo cuando aproveché Lo bloquee Aprete arriba El LV Pero estaba Muy cerca de distancia No gane casi experiencia Me va a sumar dos años Encima Hijo de puta 31 Mayor daño Menor salud Ok Igual pego Igual pego Dale 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 Esta La matamos Conchuda Bien La matamos Ok Y ahora Eso quiere ser Los árboles Que bizarra esto Boludo Ah Me redujo En uno Oh Oh Pero tiene arma El HDP ¿Cómo es esto? Dale Pa No puede ser Me haya pegado eso Ok Hmm Lo que pasa No puedo bloquear Nada Este chabón Tiene arma Hijo de puta Me recorto Dale Dale Ojo que bloqueo Lo que me saca Lo que me saca de vida El boludo ¿What? Se va a esconder Pasa que no lo puedo contraatacar Con esto Debería comprarme más O mejoras de contraataque Me va a ser pija ya Ok 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 Ya está Un HP Estoy boludo Me toca una vez Es que Todo lo que le golpeé recién Me lo bloqueo Una banda Ah Uh Se desapareció Una moneda Y es como que perdí Básicamente Un quinto de mi vida ¿No? No, 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 no Muerte no Bueno Vamos a resucitar Ok 3-2-3-3-3-3 Está difícil el juego Vamos a ver ¿Qué pasa que veo que tengo corte encima? Arriba A la izquierda De la barra de vida Aparece el corte Me bloquea todo Me estoy pegando Arriba Abajo ¿Dónde me voy a atacar? No Pero yo Yo me di Necesito la barra de concentración Ok Me sacó una banda de vida Boludo Con el sangrado ese ¿Qué de puta? Ahora sí Ahora tengo barra de concentración Ok Boludo Ay 3-3-3 Voy a hacer 35 años Voy a tener que tener Encina para como no tengo Espegespe Ay Está difícil En serio 36 A ver Ojalá que pegue Boludo Bueno Meto más daño Se nota Meto más daño Se nota muchísimo Boludo No aumentarán la vida Ellos también Los enemigos Si hacen más daño No creo Porque si no sería medio Oh Nice Ahí está Debe cambiar la línea Boludo Claro Son 8 años Desde que Iniciamos La pelea ¿Qué era al principio? Estuve esperando 5 minutos Y es que la pasaste una O 15 como mucho No sé cuánto Cuánto demoramos La pelea Esa Como 15 minutos Ahora acá Bueno Esto sería Entonces Medio la introducción Voy a volver acá Acá la casa Vamos a chequear bien Si tenemos algo nuevo Acá conectamos Bueno Acá conectamos A quien matamos Es básicamente Lo que sería Una especie de Pizarrón de venganza ¿No? En sí Lo veo que está Está muy bueno esto Ahora Hicimos las conexiones Acá Ya lo detuvimos Y acá aparece Y acá aparece el club Con El tema es que Solo con varas Me da mucha paja Pero No sé si funciona Con todas las varas Que agarro O sea Si cuenta el caño Y eso ¿No? Claro Encima es de concentración El ataque Y a veces no tengo Concentración Voy a ir para acá Lanzo un potente Puñetosa Que marea El enemigo Ok Mantener idea Bueno Esto está Creo que podría hacer O sea Marearlos Estaría bueno Y después acá Hola Diego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ataca directamente A tu enemigo Con armas sin filo Para marearlo Solamente con los bates Esto Ah Igual este es de concentración También de vuelta Este es otro ataque De concentración Creo que los primeros Son de ataques De concentración Y después Invertir lanzamiento Esquiva En dirección A tu objetivo Justo después De un golpe Para agarrarlo Invertir posiciones RT Más Cambiar Ok No sé si Conseguir Alguno de concentración Y acá Sería Esto lo marea Tengo que gastar Una cosa así Solamente Es exclusivo De Epic No sé cuánto Dura la exclusividad Pero está barato En Epic Para que cueste 9 dólares O sea 9.49 dólares Si lo compras hoy Y 8 dólares Y pico Si lo compras El día de lanzamiento O sea Hay un dólar De diferencia No No hay mucha diferencia Están Epic Y en Playstation En Playstation Están teniendo un problema Para tener el acceso Anticipado Hoy Ojalá lo haya resuelto Creo que lo van a Lo van a resolver Así que Por acá A ver Que onda El templo Bueno Bueno Entonces Hasta acá Creo que sería La primera parte Si les gustó Hasta acá Lo que vieron Dejen de like Chicos Y todo ese tipo de cosas Y ahora Continuamos Les parece La parte Dejen de like Dejen de like